y a ver si pusieron su nueva casita si es una pichoncitos donde están los los más 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 pichoncitos hola ojalá pones huevito pronto no son más son los pichoncitos apenas salieron esos son los que ya son antiguos y allá pusieron host a ver su casita que hicimos aquí mira así es como yo quería en sí sí yo sí yo quería lo bueno que lo arreglé bien arriba no cuesta aquí y así suben aquí mira la la criollitos otro yo creo que el blanquito es el que dejaste verá y ahí está vamos a dejar otro vamos a dejar otro o no vamos a dejar otro o no ya lo vieron ahí vamos sebastián y aquí no es así no pusieron pero esta calidad vamos a ver ya están coles y ah si ya pronto van a estar aquí el nailo no hay que dejar el nailo aquí porque la otra vez estaba se había enrollado la una gallina una gallina vamos a llevar criollos criollos son cuatro cuatro huevitos ahí está ese caballito ese caballo cinco mujeres tiene no seis no y la otra que se echó va hay tres mujeres cada uno ahí está ah ahí están los chinchipis chompipitos eran Eran cuatro No, eran ocho, ¿verdad? Eran ocho Le regalé Le regalé cuatro a mi mamá Le regalé cuatro a mi mamá Me quedé con cuatro Yo no la puse Pero si tenía que acabar pa' mañana Este es de Chompipe Voy a ver, creo que ya A ver Si le puso huevito Aquí puso Ven aquí No hay nada Ah, ya hicieron su nido allá arriba No hay nada